¿Qué es la reconciliación y la reconciliación? Básicamente, para mí la reconciliación es cuando ha habido una ofensa y hay un encuentro entre las dos partes. Esto sería la diferencia incluso de la reconciliación y el perdón. El perdón sería más el proceso individual, personal que realiza la persona para poder perdonar a otra y liberarse. Pero puede ser que haya perdón con reconciliación o perdón sin reconciliación. Puede ser que el perdón sea más personal, más individual. Sin embargo, puede darse luego una reconciliación que se dé ese encuentro entre las dos partes. ¿Qué es la resolución de conflictos? Hay unos aspectos que son fundamentales, como es el tema de la resolución de conflictos, el diálogo, cómo poder abordar las diferencias, no a través de que uno esté por encima de otro, una parte gane y otra pierda, sino que puedan ganar las dos partes. Claro, en ese sentido hay como irrenunciables. Es decir, el diálogo es como la base, el propio conocimiento, el poder conectar con el otro y buscar esa conciliación más que el que una parte pueda ganar por encima de la otra. Pero, sobre todo, cómo afrontar el conflicto y poder verlo, en realidad, como algo positivo, que es algo que ayuda a que se produzcan cambios. Con uno mismo, básicamente, por un lado estaría todo lo que es el conocimiento personal, porque, claro, con uno mismo, el problema que normalmente nos suele pasar es que nos cuesta no solo perdonar a otra persona, sino en el proceso, diríamos, de la ofensa o del perdón, lo que nos cuesta es perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, por un lado, el conocimiento personal y, por otro lado, el conocimiento de la propia fragilidad, la propia pobreza. El ver que, pues sí, ha habido una situación en la que, también, quizá, no hemos sabido poner límites, no hemos sabido defendernos, no hemos sabido dialogar, pero, en ese sentido, es fundamental el poder perdonarnos a nosotros mismos, porque, así, diríamos que es la base para poder, también, perdonar a otros. Como es el punto esencial, diríamos, fundamental en el proceso del perdón, el perdón a uno mismo. El perdón. El perdón. El perdón. Gracias.